Bienvenidos mis rayandeandos, el día de hoy les traigo la piñata de Yoshi que tanto habíamos estado esperando, más que nada porque se los puse en el vídeo anterior, así es que sin más preámbulos comenzamos así es mis rayandeandos este es el Yoshi que nos pidieron, bueno este es el que sugerimos hacer porque como que es muy agradable me gusta este modelo y bueno lo aceptó el cliente y les quiero mostrar cómo vamos a hacer esta piñata, lo que sí les quiero decir es que aquí en rayandeando el molde lo ocupamos para basarnos para el 3D, vamos a utilizar globitos para para hacerle el tamaño de los zapatos, es lo que nos vamos a basar en el globo para hacer los zapatos, que por cierto son dos entonces vamos a hacer dos globos ahora a pesar de que aquí en este pie se ve más, se ve más pequeño que este tengan en cuenta que son pies y cuando volteemos la, si volteáramos la imagen este sería más grande que este por la cuestión de perspectiva este es un globo del número 9, vamos a inflarlo porque le vamos a dar el cuerpo sale con este globo, ahí así y pero no lo vamos a amarrar hasta abajo porque la pancita no es real, bueno la pancita es como así ovaladita pero aquí le vamos a traer un nudo así es como lo vamos a necesitar y como lo vamos a necesitar así lo que vamos a hacer aquí es ponerle un masking, una manera para empujar hacia arriba el aire poniéndole un masking aquí y que quede jalado, con este otro globo del 9 vamos a hacerle la trompita o sea la nariz pero este si lo tenemos que amarrar lo más pegado posible para que nos quede también lo más ovalado posible esto va a ser nuestro nariz, cuerpo y vamos a hacer lo que es el cuello porque esto nos va a ayudar pero aún así necesitamos que quede un poquito más alto para poder pegarle todo lo que es la cabeza ok vamos a recortar un cartón de 15 x 25 y lo vamos a unir nada más en esta punta porque como va a ser el cuello tiene que terminar delgadito y de este lado lo vamos a tratar de abrir de esta manera porque acuérdense que el cuello va a llegar va a estar así como curviado hacia atrás entonces necesitamos que esta zona quede como que abierta para que le dé esa esa curvatura ok ahora vamos con los de estos cartoncitos los cartoncitos los vamos a poner de esta manera pero en lo personal yo quiero hacer lo siguiente vamos a ponerle media hoja de periódico envuelto aquí para darle rigidez a nuestro tubo ya que como va a tener este le vamos a poner en grudo para tampoco lo metan tanto hay que se quede ahí está y aquí lo que vamos a hacer es ahí está porque como tiene que tener doblez de rodilla miren ahí ya tenemos nuestro doblez de rodilla ok pero para que nos quede bien pegado lo vamos a poner más vamos a hacer lo mismo con el otro pie vamos a hacer los piecitos los piecitos si es algo curioso los vamos a hacer de este tamaño porque si observas bien está más boludo del frente entonces aquí lo vamos a hacer una bola del tamaño del globito que recortamos y un poquito más delgado en la parte de atrás ok vamos a recortar el otro ok vamos a ponerle los zapatitos bueno no los zapatitos los globitos son nuestros zapatitos ahí está ahí está voila ok ahora con los mismos tamaños del globo vamos a hacerle la parte de atrás ok pero más chévere es más ándale así ahí está ahí sí nos falta el otro ahí está con eso y vamos a hacer o tratar de hacer lo mismo para pegarlo este aquí ahora lo que vamos a hacer también es ponerle una capa de esta manera para que se queden ya como que fijos ya se acabó ya tenemos nuestros zapatitos nada más que este está así y este está dobladito entonces aquí le tenemos que hacer un arreglo para que se vea dobladito ahí está entonces vamos a conseguir ya que le hicimos el efecto para que se vea dobladito el pie pues vamos a ponerle a este doblez un masking grande largo ahí para que nos mantenga el pie en dobladillo ¿ya vieron? ¡taran! a lo mejor no tomó el mismo efecto sin embargo miren ahí se ve padre ahora vamos a ponerle los zapatos vamos a hacerle este vamos a hacerle como se dice aquí unas pestañitas de todos modos también si no tiene papel de baño digo tubos de papel de baño como estos obviamente lo vamos a hacer de cartón aquí ya vamos a poner el primero le vamos a abrir un poquito aquí al frente porque lo vamos a poner como que más abierto por el doblez ¿sale? para que nos dé una perspectiva mayor de doblez en el pie miren así y este del otro lado pues ya no está donde ve ¡taran! ahí lo llevamos ¿eh? ahora el otro lado pues este lo vamos a poner como quemazo vamos a hacer un poquito de efecto muy parecido y ya tenemos nuestras dos piernas ahora vamos a este ponerlo de este lado porque aquí lo curioso es de que este vamos bueno antes que nada tenemos que poner rígido esto porque aquí a Yoshi si la unión la tiene este como desvanecida ¿no? entonces le vamos a hacer un este un una ¿cómo se dice? le vamos a poner un papel un periódico aquí para que nos haga rígido esto antes de pegarlo así debe de quedar entonces lo que vamos a hacer es ponerle unos masquen aquí para que ya se adhiera el oye así entonces esto aquí y esta pierna así eso ahora sí miren le fallé como por 90 grados es un buen ahí está vamos a ponerle unos masquen aquí para que hagan el cuerpo y esta de acá para que nos mantenga la pierna unida al cuerpo porque no queremos que se separe ¿ok? ahí está ahora vamos a hacer exactamente lo mismo del otro lado pero para atrás ahí está ok vamos a ponerle el masquen suficiente para que no se nos vaya a caer este asunto entonces ya vamos a tener aquí nuestro nuestro bueno el cuerpo de Yoshio ¿ok? ahora vamos a hacer los brazos los brazos son exactamente igual que los este que los que las piernas pero en lugar de 90 grados vamos a hacerle como 45 grados porque no está tan cerrado ¿ya vieron? ahí está ok vamos a agarrar nuestro nuestro un papel y lo vamos a poner dentro ahí está y acá le vamos a hacer un corte ¿sí? para que alguien quede dentro ahí está ahí está ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro ahora no sé ustedes que opinen pero en lo personal este prefiero hacerlo de esta manera le vamos a poner un globito en el puño fíjense ahí está un poquitito más grande y ya luego vemos este y ya luego a ver si le bueno ya vemos como le terminamos después los dedos ¿sale? mientras hay que ponerle un globo ¡ah! ¡ah! vamos a hacerle unas este unas pestañitas para que esto abra así y esto se lo vamos a poner aquí ahí está uno vamos a hacer exactamente lo mismo con el otro acuérdense como 3-4 centímetros ahora pero ojo no va a quedar así sino que van a quedar como que hacia adentro y este ligeramente hacia atrás así torce y hacia adentro ok vamos a pegarlo aquí entonces el de la uno para acá aquí se lo vamos a poner aquí en medio y el otro exactamente aquí ligeramente hacia adentro miren este nos va a ayudar a que esto quede rígido hay que hacer lo mismo de este lado ándale así ¡uh! muy sonante esta parte de la piñata es la más complicada para mí porque como no tiene soporte todavía no le he puesto nada de rafia en ninguna parte pues miren es así ándale así miren un poquito más arriba y hacia adentro entonces este se tiene que ver como por aquí ahí está y este otro más que ya lo puedo pegar directo un poquito más adelante de esta manera y vamos a estirarlo para que se quede así es ahora fíjense que este si me está costando un poquito de trabajo porque con tal de hacer el video este no me ha acomodo pero bueno espero que cuando lo estén viendo les sirva y si les sirve déjenme sus likes sus comentarios principalmente sus likes ya saben si por favor este ahí está vamos a ponerle más masking que es con lo que prácticamente pues se está deteniendo aquí de esta manera ¿vale? ahí no importa cuánto sea el masking el chiste es que miren bien padre aquí vamos a ponerle un masking para que no se vea hundido aquí saben que vamos a hacer una trampita y le vamos a recortar esto porque como que estoy viendo que necesita el pie más abierto ¿ya vieron? eso entonces ahorita lo arreglamos para que se vea que si está doblado nuestro pie ¿qué opinan? mucho mejor ¿verdad? ahí lo llevamos ahora vamos a ponerle el otro brazo el otro brazo está como que hacia arriba entonces aquí lo vamos a poner más o menos así acuérdense que está como que ligeramente hacia adentro pero bueno aquí lo volvemos a poner para que se vea en paralelo así eso así me era así me gusta cuando me ¡uh! vamos a agarrar este aquí para poder ubicarlo aquí ahí así ¡ay! ¡ah! se va perdón perdón ¿por qué cuesta tanto trabajo? es que se resbalan perdón ¿eh? perdón gente sí 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 nos quedó justo donde lo necesitamos ¿sabes qué bueno? no pide vamos a fijarlo de una mejor forma vamos a ponerle más masking para que ya no se nos vaya a mover porque si no híjole me va a dar un montón de de coraje aquí el asunto de que ¡ah! me quiero volver chango diría Homero Simpson ¿sabes qué bueno? ¿sabes qué bueno? ¿sabes qué bueno? ok este ahora sí vamos a empapelar esto porque este esto es como que la primera parte ahorita seguimos con la cabeza esto porque este esto es como antes este vamos a tratar de unificar lo que es la nariz con la parte de la cabeza porque este así se nos va a complicar hacerlo después y lo que vamos a hacer es primero vamos a los globos bien amarrados para que no haya forma de que se separen así como ok ya bien amarrados vamos a ponerle aquí este como que los cachetes ¿no? y eso se lo vamos a poner con papel periódico porque pues sí es un poquito complicado ahí pero antes vamos a unir esto a nuestro cuerpo ¿sale? esto va a estar un poquito complicado porque fíjense lo tienen que poner como lo tienen que poner como hacia arriba porque cuando le pongamos peso se va a quedar así y es donde le va a dar la perspectiva de la trompa ok entonces aquí le vamos a hacer unas pequeñas pestañitas creo que no va a ser necesario porque como que está un poquito aguado el periódico entonces vamos a unir esto así aquí y que vaya que se vea como hacia arriba ok como les digo porque después con el peso del engrudo va a tener esta caída y va a funcionar bastante bien creo yo a ver que tal queda vamos a poner un poquitito un poquitito así miren para poder ahí vamos a quitar este cuerpo de aquí pues lo mismo del otro sale miren hasta más o menos así y cuando le pongamos el engrudo ay más o menos así y cuando le pongamos el engrudo va a quedar acá entonces vamos a ponerle un montón de masking aquí para que no se nos vaya despegar sale vamos a ponerle una tira que venga desde acá que pase por aquí lo plaste ligeramente y que venga de regreso tiene que verse el cuello que no no va a funcionar y 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 Esto va a hacer que no se despegue Ahora sí, ya tenemos aquí Vamos a hacerle los cachetes Con unas bolas de periódico Primero vamos a hacer Con una bola grande Vamos a hacer esto Ahí que quede más o menos así Y con esto Lo vamos a Para que esto nos dé Una como almohadilla Y se queda de este lado Tengan en cuenta que debemos de sacar las medidas Entonces miren, ahí se ve que Debemos apretar un poquito más Porque no es tan grande Tampoco tan chica Ahí está A ver, la forma en que se va a poner Pues ya sabes Con un masquillote Bueno, por lo menos a mí me gusta utilizar piezas largas Porque como casi no nos piden Este 3D, pues no No utilice nada más masking Entonces, este Normalmente el 3D Es más fácil de utilizar Cinta transparente O como le llamamos aquí en mis cautiores Y O cinta canela ¿Sale? Pero bueno Con falta de pan Tortilla Ahora vamos a ver Con el otro cachete Vamos a Como les decía Vamos a hacer un pequeño Bola aquí Y lo acabamos de decir Ahí está Vamos a tratar de medirlo Que nos quede como que de la misma medida ¿Ya vieron? Está más grande que Apretarlo más Y una vez que ya está apretado Dejamos que se suelte un poco Para que Quede Ahí está De la misma medida Lo más parecido posible Y ya le podemos poner El otro cachete Del otro lado Me voy quedando ¿No? Uh Ahora Ahora estoy en la cabeza Con Deyoshi Con estos dos Este Cartoncillos Los vamos a poner aquí Porque van hacia sus ojos Pero antes de eso Tenemos que acomodarlos Para que se vea Agradable Y así Lo estamos quitando Como un centímetro y medio Hacia nada ¿Ok? Y ya los vamos a unir De aquí en medio Ahí está Ahora Aquí arriba Lo que vamos a hacer Es este Bueno aquí ya Aquí lo vamos a hacer Unas pestañitas Para que se pueda sostener Sobre nuestro Globito Y así Y aquí arriba Para que nos ayude Le vamos a poner Unas bolas de periódico Para que quede redondito Ok Ya tenemos aquí los dos Con las bolitas de papel Haciendo de que Como que se ve Más boludito ¿No? Ahora Con estas tiras De 6 centímetros Por 28 de largo Se lo vamos a poner Aquí al centro Espera Vamos a quitarle Esta parte de aquí Se lo vamos a poner Aquí en medio Y esto Así acá abajo Y de esta manera Ya vamos a tener Los ojitos Le vamos a cortarle Los sobrantes Para que no nos estorben Hasta acá Porque acuérdense Que esto Este es la pestañita ¿Saben? Ahí es Que es lo que nos va a ayudar Para ponerlos aquí Miren Tenemos que Si es importante Prevenir Todos los Los movimientos Y caídas Pero híjole En algunos casos Luego no se puede ¿No? Y menos Si por ejemplo Aquí esta estructura No tiene Ahí está Si se pudo Ahora vamos a pegarle De ahí La parte de atrás Me hubiera gustado Antes del cachete Poderle pegar Los ojitos Porque ahora que veo Si pueden hacerlo Al revés Ahora Por ejemplo Ya que estamos viendo La problemática aquí Primero le pegamos Los ojos Y después los cachetes ¿Sale? Ahí está Ahí va nuestro Yoshi Ahora para que no se vea Tan pelón Le vamos a poner Una bola aquí atrás Porque necesitamos Ah no Si está bien Aquí van Las crestas ¿Verdad? Ahora la colita La colita Se la vamos a hacer Con un conito El cono Está de esta manera Ahí está Pero necesitamos Que la colita Quede hacia arriba Entonces lo que vamos a hacer Es hacerle unos cortes aquí Vamos a hacerle los cortes aquí Ok Ya quedó de esta manera ¿No? Lo que vamos a hacer A continuación Es cerrar Nuestro cartón Si observan Al hacer esto aquí Se cierra Pero bueno Si no queda parejito No se preocupen Lo vamos a poder Meter un poquillo aquí Para cerrarlo Y este también Vamos a tratar De ponernos De esta manera Cerradita aquí Ok Ya está Ahí está Ahora Una vez que ya está así Al quererlo cerrar Miren como queda La puntita De nuestra colita Ahí está Hacia arriba ¿Ya vieron? Bien padre Que quedó Y miren Adivinen Quién llegó ¡Tarán! Nuestro ayudante estrella Ok Entonces Vamos a ponerle Masking Para que ya quede Fijo Perdón Perdón Que moví esto Le vamos a quitar La punta Porque está Muy puntiaguda Y pues Ahí se le ve Como boludita ¿No? Lo vamos a cerrar También aquí Y aquí Para que quede Bien fijo Lo vamos a Poner Así Con masking No Quedó bien Ahí está Vamos a fijar Vamos a fijar Estas piezas Porque no quiero Que cuando le esté Poniendo el engrudo Se me vaya a desarmar ¿Sale? Hay que dejarlo bien Lo más rígido Bueno No lo más rígido posible Pero sí Lo más armado posible Ahí está Acuérdense que También ya le hicimos Sus cejitas aquí Para que se adhieran A la piñata Que está allá ¿Ok? Ahora Tengan en cuenta Que no se lo vamos a pegar Directamente al globo Aquí le debemos de hacer Un ajuste Y ahorita van a ver Que tal queda ¿Sale? ¿Chaparrón? Ahora Para que te vean Entonces Híjole Creo que mejor Lo pasamos por allá Aquí mero Porque A ver Está muy grande ¿Verdad? Ya vieron que El ajuste que le vamos a hacer A ver Ahí así Ya vieron el ajuste Todo el ajuste Entonces vamos a recortarlo Haciéndole una Como diagonal Así Y hacerle los cortes Aquí De dos centímetros Ahí está Así es Como debía de quedar Yo creo que lo voy a quitar Un poquito más Porque si se ve algo exagerada Por el tamaño Que estamos manejando Pero no importa Si a ustedes les gusta Así O lo que sea Pues órale ¿No? Miren Prácticamente aquí La parte más larga Miren Ahí está Quedó Hasta donde lo necesitábamos ¿No? Pero lo que sí Es de que Necesitamos aquí Este Ajustarlo Todo lo necesario Para que nuestra piñata Quede Proporcional A ver si el gato No rompe los lobos Porque Le va a dar un paro cardíaco Y ahora sí Vamos a ver Cómo le queda Uh Creo que Quedó Exactito Como lo necesitábamos ¿Ya vieron? Ahí está Taran Bueno A mí me gusta Cómo queda Si a ustedes les gusta También Pero déjenme su like Si no Pues ya ni muevo Ahí está Y bueno Vamos a Vamos a empapelarme El empapelado Se los voy a dejar En cámara rápida Porque lo más importante Es utilizar Tiras delgadas Y largas Es importante Porque eso Nos va a ayudar A darle mejor Cuerpo Nos va a quedar Liso Y nos va a quedar Este Bien rígido Cada pieza de papel Tiene que Este Una parte Sobreponerse Sobre la otra Pero no todo Obviamente Entonces Si es importante Que sean tiras Delgadas Y largas Para que podamos Darle Torsión Y a las curvas Del cuerpo Que tiene De forma natural Obviamente Algunas partes Pues si las podemos Hacer Este En piezas largas Y en piezas grandes Pero no todo Por el tipo de cuerpo Que tiene Josh El decorado Esta parte Del decorado Para mi Si es super importante Dejarles ver En tiempo real Este Como se fue Acomodando Cada churrito Porque Este Como quiera que sea Fue todo Un batallar Para mi no Claro Porque esas manos No son las mías Adivinen de quien son Este Pero Si Es importante Que noten Que Fue una Labor Tediosa Pesada Porque Como quiera que sea El 3D No es nada más Ponerla sobre la mesa Y que ya lo puedas decorar Además de que los churritos Son muy delicados Estos churritos Son muy delicados Con cualquier cosita Se apachurran Y ya no Y ya no se ven bonitos ¿No? Entonces si se deben De este De tener la Este La dedicación Y el empeño Para que todo Le quede Ahí como que Bien padre ¿No? Además de que Este El asunto Del Del decorado Este Pues No se puede tomar Muy a la ligera Ya que Este personaje Tiene varias piezas Por ejemplo El Los Los pies Las Este Que son como Botitas naranjas Y la suela amarilla Tienes que decidir En que sentido Va cada pieza Tienes que decidir Si le vas a dar Un contorno Por ejemplo Aquí la pancita Se le ve que Le hicimos un margen A la orilla De la pancita Y después Todo en horizontal Todo 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 Horizontal Pero también Le puedes poner Este Ahí dándole Como círculos Concéntricos Todo depende De como lo quieras Este Visualizar ¿No? Entonces Si hubiéramos grabado Todas estas Partes Del 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 decorado Pues hubiera sido Demasiado tedioso Y además Hubiera sido Bastante tiempo De ver el video Sin embargo Te dejo Estas Estas tomas En tiempo real Para que te des Una idea De cuánto tiempo Tarda uno En decorar O por lo menos No uno Sino Aquí en Rayandeando Cuánto nos tardamos En decorar Este Por ¿Cómo se dice? El El nivel De Detalle Que le queremos Dar a la piñata Si tú tienes Una técnica Más Este Más rápida De decorar Con churritos O sea Utilizando churritos Pero Pegándolos Más rápido Pues con gusto La escuchamos Y este Y pues Para implementarla Nosotros ¿No? Pero por Por lo menos En esta piñata Nosotros Si utilizamos Mucho tiempo O mejor dicho Este Invertimos Mucho tiempo En En decorar Esta piñata Y Sin embargo Claro está Que estuvimos Muy satisfechos Con el Con el Este Con el resultado Final Que por cierto Este Para el momento En que se grabó El video Ya pasaron A lo que se está Editando Perdón Ya pasaron Ocho días Y La Nuestra clienta Nos mandó Una imagen Con un mensaje Muy agradable De esta piñata Les voy a estar Dejando por aquí En este momento Para que Para que vean Los tipos de mensajes Que a veces Tus clientes Te hacen Y como siempre Les digo No es su obligación Este Mandarte un mensaje Después de que Hacen su compra O después de que Uno hace la venta Lo importante Es que tienen La intención De hacerlo Y este Además Además de la intención Pues les agrada La idea Y eso para nosotros Es el plus Que nos hace Seguir Este Esforzándonos Más En las piñatas Esforzándonos En los resultados Para los siguientes Trabajos Y además También Con tal De este De que el cliente Se quede Para futuras compras Claro está De que la y eso es todo por hoy mis rayendeandos espero les haya gustado porque nos esforzamos mucho en que este vídeo quedará lo más presentable posible y pues bueno si es así si les gustó déjenme su like ya saben con el pulgar arriba y también pueden dejarme sus comentarios que a mí me encanta estarles respondiendo en las redes sociales para que ya saben tengamos ahí un poquito de charla y nos vayamos conociendo un poco más nos vemos hasta la próxima y felices piñatas adiós